Yo decía, pero como la palabra del Señor me enseña, amén, en la palabra, de que Dios le habló a Abraham y él se tenía que separar de Lot. Mientras estuvo con Lot, Lot, porque Abraham siempre estaba en la intimidad con Dios, pero mientras estuvo con Lot, como que se descuidó por los sentimientos que tenía a Lot. ¿Cuántos fueron a adorar al Señor? Entonces, Abraham sabía que tenía que separarse de Lot. ¿Cuántos fueron a adorar? Porque hay cosas que están en los sentimientos y a veces estamos con la persona incorrecta, en el lugar incorrecto. ¿Cuántos fueron a adorar al Señor? Ay, ay, ay. Y ahí tiene que haber una separación. Fíjense que Dios no le había hablado mientras estuvo con Lot. Porque Lot le quitó ese tiempo, distrajo. Y hay mucha distracción en estos tiempos. El pueblo escuchó. Hay mucha distracción en este tiempo. Habrá, a valorar si puede. Hay muchas cosas que representan a Lot en tu vida y hay mucha distracción. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso, Abraham tuvo que tomar una decisión con la Dios por Abraham. Que entendió que tenía que haber una separación. Porque si no, que no iba a volver a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces, para tú escuchar la voz de Dios, tienes que hacer bajarte, alábalo. Tienes que quitar lo que te perjudica. Yo no sé si es tu amiga, si es tu amigo. Yo no sé si es tu trabajo. Pero hay algo que te está entreteniendo. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay algo que entretiene en este tiempo, el pueblo de Dios. Abraham tomó la decisión, Luis. Tomó la decisión y entendió que había que tener esa separación. Aunque duela. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque muchas veces Dios tiene que quitarte lo que te duele para que puedas escuchar la voz de Dios. Gracias, si quieres. Gracias. Estamos aquí. Por eso el Señor tuvo que tratar, Pastor, con Abraham. Para tomar esa decisión que tomó. Porque muchas veces nuestros sentimientos nos hacen tomar decisiones que Dios no te dijo. Alábalo. Y nos hace hacer cosas que Dios no te ha dicho que las haga. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. Porque nosotros tenemos que tener una guianza. Estás aquí. Dios nos dirige. Tiene que haber una guianza a través del Espíritu Santo de Dios. Pero para ver esa guianza tenemos que tener una intimidad. Y es lo que se ha perdido en estos tiempos. Mucho gloria a Dios, aleluya, mucho brinco, mucho todo. Pero no hay intimidad con el Señor. Fíjense que Dios no le había hablado a Abraham hasta que hubo esa separación. Porque, oigan, no andaba con el Padre de la fe. Con el amigo de papá. ¿Usted sabe lo que es eso? Andaba con un hombre de Dios y sin el Padre no se le pegó tan bueno de Dios a Abraham. No ejerció la intimidad que tenía Abraham con el Señor. Porque si yo hago con usted, está espiritual y se me tiene que pegar algo, usted vuelve. Pero a veces estamos cerca. A veces estamos con personas equivocadas. Aunque puedan estar en la voluntad del papá. Pero el que esté en la voluntad del papá está como los que no quiere orar, no quiere ayudar, no quiere buscarle a Dios. Dale, dale el aplauso al Señor. Porque no aplauden el profecito que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que intimidar con el Señor. Y separarnos de ese Dios que tiene una interferencia en tu vida. ¿Cuántos están aquí? Hay interferencia en tu vida espiritual. Hay cosas que interfieren nuestra intimidad con el Señor. Conozco, trabajo con adictos a droga y alcohol. Y conozco gente en la iglesia. Oiga, me viven una vida por todos los de la calle. Porque tienen que separarte de ese lo que te está introduciendo a que tú bebas, a que tú fumes, a que tú vayas a bailar, a que tú vayas. Oiga, yo no puedo decir algo a ustedes. ¿Me están grabando, pastor? No me están grabando, ¿verdad? Vamos, páralo. Vive Dios. Yo fui a entrar acá, pastor, a una casa. Me mandaron a buscar, tuve que orar y ayunar, intimidar con el Señor, para ir a arrepender sus demonios en esa casa. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó con el pastor tal? No, él no quiso ir. Y la pastora tal, no, no pudo creer esto. Y aquel, óigame, nadie quiere hacer el trabajo de papá. ¿O será que no están preparados? Es un lote aquí que está. Porque usted y yo tenemos que intimidar con el Señor para hacer el trabajo de papá. Óigame, fuimos a ese hogar. Se movió un demonio, una cosa terrible. Salieron de allí en el nombre de Jesús. Óigame, se huyó de la casa. ¿Qué hicimos? Lloraron, gritaron. ¿Qué hicimos, pastor? Allí Dios se glorificó. Pero ellos no habían sacado el lot de su vida. Porque a los dos o tres días, yo estaba aquí y me dijeron, bueno, pastor, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues allí hicieron un pari, hicieron un cumpleaños, pero eran totalmente mundanos. Gloria a Dios. Había cerveza, había baile, nadie con mascarilla, la casa ya no cabía más nadie. ¿Cuántos pueden adorar? Mientras que dos o tres días antes habíamos sacado esos demonios de esa casa. ¿Cuántos pueden adorar? Porque hay lot que te impiden, son transferencias que te impiden meterte con el Señor. Tú no puedes tener un pie aquí y otro afuera. Porque la misma fuente no puede brotar dos aguas. O estás con papá o quédate con Satanás. Esto es una decisión. Esto, aunque sea sentimental tu decisión, tú tienes que decidir como Abraham decidió despegarse del oro. Y fíjate que siempre tuvo valor, siempre Abraham tuvo ahí para él. Eso no quiere decir que tú no vas a estar ahí para los tuyos, sino de que tú ores y deja que Dios trate con ellos. Pero tú no te puedes ligar a ellos. Tú no puedes servir a Dios en unos tiempos que estamos tan duros y difíciles que va a sorprender la iglesia que duerme. Se fueron las alabas. Una iglesia que duerme. El que intimida con el Señor está preparado para verlo. Hoy yo no podré poner mi camuflaje. Yo no podré poner, pero si yo no estoy ready espiritualmente para pelear, esto no me sirve de nada. ¿Cuándo estarás aquí? Yo no me paso a Cristo. Por más sentimiento que haya, hay que apartarse del no que te está distrayendo tu vida íntima con el Señor. Dios te va a llamar a cuenta. Y algún día vas a estar frente al trono. Muchas veces, hoy en día, la muerte te puede sorprender. Y si no estás preparado y no estás preparada, ¿quién era que decías en Puerto Rico? Decía, no te vistas que no. ¿Estás aquí? ¿Usted sabe lo que se pide el Señor tantos años que tu vida se pierda? Abraham de Lot se decidió apartarse, porque él sabía que él tenía que escuchar la voz de Dios. Hay un peligro con que tú no quieres escuchar la voz de Dios. Porque tú seguirás cometiendo errores. Seguirás dando un cantazo y van a andar por ir para allá. ¿Por qué? Porque no estás queriendo escuchar la voz de Dios. Dale un aplauso al Señor. Cuando te adoran, es bueno oír palabras que nos gusten. Es bueno que Dios nos hable bonito. Pero si tú y yo nos intimidamos con Dios, de nada vale. Tenemos que intimidar y separarnos de ese Lot, que muchas veces nos tiene desenfocado y entretenido. ¿Cuántos adoran al Señor? Podemos estar en la iglesia adorando y alabando y el Lot allá afuera esperando para invitarte, para que tú vayas y te pongas a tomar, a fumar. ¿Usted cree que eso no existe aquí en la casa del Señor? ¿Usted cree que eso no existe? ¿Usted cree que Dios me dé los nombres? Dios lo puede hacer cuando puede adorar al Señor. Pero Dios no viene a avergonzarte. Dios viene a hablarte para que te arregles porque Dios te ama. Dale un aplauso al Señor. Amigos. Solo Cristo, ¿verdad? Vivo en Dios a la lucha. Cuidado con esos amigos. Hay amigos, mire hermano, me voy a decir a usted. Usted puede recibir dinero de quien usted quiera. Dios te puede vender, sí, de manera especial. Pero aún para eso, tenemos que pedir dirección de Dios de dónde que viene. ¿De dónde proviene lo que Dios te está dando? ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Porque conozco un predicador que dijo, bueno, y el diablo, me dijeron que si Dios tiene que tocar al diablo, si el diablo tiene que ser tocado para que me bendiga, bueno, pues aquí estamos. Señor, reprenda a Satanás. Porque el dueño del oro y la plata se llama Jesús. Aquí ni el diablo ni nadie te tiene que bendecir. Cuando Dios te bendice, te va a bendecir porque viene de papá. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Las puertas las abre el Señor. Vive Dios, aleluya. Conozco gente, suena aquí, Pastor. Pero si es a ti, a ti te está hablando Dios aquí. ¿Cuánto pueden adorar? Óyame, ¿por qué? Porque conozco gente, Pastor, que estamos aquí adorando al Señor. Y de momento sus fiestas son pagadas, son envidas. Yo no entiendo eso, su cumpleaños. ¿Cuánto, verdad? Porque eso se perdió, ¿verdad? Hay un lot que hay que romper ahí. Hay un lot que tiene que separarse. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Yo quiero decir algo. Los niños para acá abajo, no hay dos o tres aquí. Vive Dios, aleluya. Hay un lot que hay que quitar de nuestra vida. Hay un lot que tiene que ser separado de nuestra vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Los intercedores de rato, basta y abasta. Contrasta y abasta. Hay un lot que tenemos que sacar de nosotros para poder intimidar. Usted, en su trabajo, usted, en su trabajo, usted representa a Cristo. Pero muchas veces hay un lot que impida esa relación con el Señor. Y hay un lot que tiene que salir de esta compañía que es multimillonaria que aún hasta niños están siendo afectados con la pornografía. Cristianos que tienen que separar ese lot de su vida, que te está contaminando. Y es un estorbo. Y es un estorbo. Es algo que estén pidiendo de que tú puedas intimidar con el Señor. Y que puedas escuchar la voz de Dios. Abasta, lía, y amasta. Amasta. Gustán de ley. Aunque no lo intentaban así. Y si papá habla esto, ¿sabe qué? Porque hay gente dentro de la casa del Señor que son bien soberbios. Que Dios dejaba y se vuelven necios. Ay, papá. Ay, papá. Hoy papá vive con el azote. Pero es porque te ama y no quiere que nadie se pierda. Muchos somos que amamos de todo el pueblo descubrido. Y aquellos pocos somos que están levantando la mano y adorando al Señor en el Espíritu y verdad. Hay un lot que tiene que separar de tu vida. Para que puedas intimidar con Dios. Porque sin decirles adiós, quédate con papá. Tu náestas. Dios te va a llamar la cuenta. La cuenta te puede sorprender. Ay, ay, ay. ¡Auch! Eso duele. Por favor inviten a otra no vamos a estar ahí. A ver con el premiso de mi papá y de mi pastor aquí con todas más amadas del Señor. le damos un aplauso a Cristo por eso el Espíritu de Dios el domingo el Señor está usando la hermana Marín el Espíritu de Dios quiere hacer más que eso y el Espíritu, oye, el Señor no se evoca, porque lo mismo que sentía aquello, no sentía, todo sentía desde que algo más necesitábamos sentir eso pasa cuando tú y yo le damos libertad el Espíritu, pero ¿qué está pasando? que hay un loco ¿usted sabe qué quiere decirlo? ¿ah? ¿tú sabes lo que quiere decirlo? ¿cuántos adoran al Señor? techos hay techos que Dios tiene que derrumbar hay techos que Dios tiene que derrumbar en nuestra vida hay techos que no te te piden que tú puedas ver los celestiales de arriba, ¿cuántos pueden adorar al Señor? por eso te quedas enano enana, de ahí no creces y te quedas años esperando de que Dios te abre y los sueños no se cumplen y pasan años y años esperando que tus sueños se cumplen y que tu misterio se levante pero suéltelo ese sentimiento que quieres hacia eso es lo que te tiene distraído distraída ¿cuántos adoran al Rey? hoy Dios te llama cuenta hoy Dios te dice suélteselo antes de que sea demasiado tarde escuche bien lo digo pastor ok, tengo el permiso el pastor me voy a dar de la guitarra yo soy muy descuidad cuando hablo cosas porque yo respeto ese altar por eso ustedes saben que me conocen yo soy muy incómoda pero yo mi incómoda trae arriba y me bajo pero hay los y hay techos que Dios quiere derribar se hace una muralla en nuestra vida y se dorme y no podemos intimidar con Dios como vas a ver los milagros si no intimidas con el Señor y hay un lot que tiene que salir de uno tiene que salir ese lot para que puedas ver la gloria de Dios y tus deseos cumplidos porque a veces a veces tenemos un despelote en nuestra mente tenemos que atar nuestra mente a Dios porque ese lot te está impidiendo que tú te conectes al Señor por eso cuando vienen a los cultos se ponen en los celulares le dan lo mismo ahorita palabra que no cuando pueden adorar unos vienen a prestar la palabra y otros están ahí que hablando como si eso no fuera nada porque hay tiempo de respeto con tu papá en eso se ve la actividad que tú tienes con el Señor porque cuando tú tienes actividad con Dios tú respetas papá respetas el Espíritu de Dios y creemos que Dios nos perdiga cuando adoran al Señor recata este día manso ese es lo yo sé que Dios está blanco el pastor mire yo no he tocado nada de lo que yo traje porque traje ese está copy 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 pero esto no es por sentimiento esto no es por sentimiento si yo soy amiga voy a contar esto ya sé que no la va a defenderse si eres mi hermano mi amigo y yo le digo algo por su bien yo soy tu amiga porque quiero tu bien quiero que te salve aunque no te guste lo que yo te estoy diciendo ¿cuántos adores cuantos adores 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 no lo doña mal pero prefiero que usted se salve y se enoje conmigo no importa pero yo sé que el Señor quiere que quites ese elor que te está estorbando para que pueda ver la gloria de Dios porque Abraham tuvo que separarse delor para volver a escuchar la voz de Dios mientras te vas a quedar esperando que Dios hable ¿qué pasa? Dios habla yo hace dos años tres años cuatro años que Dios no me ha dicho nada ¿qué pasa con mi misterio? siempre lo mismo y lo mismo y mi vida siempre la misma no, 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 no es que tú has dejado de intimidar con Dios sepárate del Lord que te está separando de Dios sepárate del Lord que te está distrayendo vive Dios aleluya yo no sé si es la pornografía yo no sé qué mujer te está distrayendo yo no sé qué hombre te está distrayendo aquí viene otra vez muy muy bien ¿usted sabe que yo he tratado en las iglesias y Dios me ha revelado mujeres que tienen inclinación a mujeres? ay papá yo lo siento esto a mí y hombres con inclinación a los hombres y están adorando y alabando al Señor yo hice una campaña que era yo mío escuché todo eso y Dios te voy a hacer tres días de campaña ay gloria a Dios te voy a ayudar a todos mis músicos escuché lo que me dijo Jesús gloria al Señor Dios me tocó para que tenga tres días de campaña tremendo músico para que el tiempo yo no sé si los muchachos se van a acordar de esto cuántos adoran al Señor ese tipo estaba Lázaro ese tipo Lázaro ya lo había levantado de los muertos entre los muertos adoran que vive vive Dios un aplauso a Cristo el pastor trajo un cantante el pastor trajo todo me dijo usted se siente y el pueblo adoran y la iglesia aquí en la repleta vive Dios aleluya y yo pues gloria a Dios me dio tres días de campaña trajo todos músicos cantantes y todo y de momento le doy un cantante y le da el micrófono y el cantante canta hermoso precioso me voy a limitar el nombre bello canta pero de momento comenzó el espíritu a redalguirme y decía Dios me decía el Señor bájalo de ahí Dios Dios ¿cómo voy a hacer esto? se acaba de coger el micrófono y el Señor bájalo de ahí yo nunca había bajado nadie del altar el pastor ¿cuántos pueden adorar al Señor? yo siempre tenía ese temor de tener que bajar a alguien del altar ¿cuántos pueden adorar al Señor? cantaba ministraba y hablaba en lengua una cosa tremenda hermoso canta y el Señor en el espíritu me dio un pájaro y yo decía el pastor es mi amigo por muchos años que cosa verdad que el sentimiento nos une el lot nos une pero yo tengo que hacer como Abraham amén porque aunque yo esté ligada a un sentimiento con el pastor de más de 20 años yo tengo que hacer lo que papá me diga ¿cuántos pueden adorar al Señor? yo tenía temor quitando el micrófono que cantaba y mi amigo aquí parado adorándolo todo el mundo gritando de todo y yo decía ¿qué hago? ¿qué hago? dame una estrategia Señor y yo creo que había un pastor que estaba igual que yo en el espíritu y me dice él no sabía nada era un trazo de Dios conmigo y él me decía ¿qué te espera mujer? y yo ahí salto y ahí salí corriendo y yo no le dije nada a él yo solo me paré al lado de él y él siguió cantando yo me paré aquí y todo el mundo adorando la iglesia mañana que está la iglesia nueva ya vive Dios aleluya y él me miraba y él hablaba el lengua cantaba y me miraba y yo ahí parando de él hasta que una me dijo entiendo que te tengo que dar el micrófono ¿verdad? y yo le hice ok padre delante de ti entrego este micrófono y yo lo agarre él se bajó y se fue al primer donde estaba el pastor de él y ahí se tiró a llorar y a llorar y a llorar entonces el pastor le hizo así en la espalda tranquilo tranquilo que ahora voy yo digo quien era el predicador cuando le doy la parte al pastor el pastor no le gustó lo que yo hice pero como esto no se trata que yo te haga sentir bien a ti esto se trata de que yo tengo que hacer lo que Dios realmente me ha mandado a hacer prefiero estar mal contigo y bien con Dios aunque te ame te amo seguiré orando ¿verdad? porque quiero cometer todo comete un horror levanten la mano como que me voy media dominicana aquí ¿verdad? se me está saliendo de la dominicana porque será ya no me ha pasado esto termino con esto el pastor cogió el micrófono pastor y eso fue a palo limpio contra los pastores contra mí toda la congregación todo el mundo se vio que el culto hizo así porque fue con la actitud del barón que yo le quité el micrófono ¿cuántas palabras me hacen? por eso cuando uno se para aquí en el tarque sabe cómo está porque todavía Dios habla y todavía Dios revela ¿cuántos saben? ¿cuántos dicen? a ver levanta su mano oígame aquí todo usted puede bochornar del evangelio ese poder de Dios escuche bien hay gente que también lo quiere tratar con la biblia ahora se bochornan que lo ven con la biblia ahora todo el celular ¿cuántos ponen a adorar? también que la biblia esté aquí pero acuérdense que el celular no es la biblia esta es la biblia alabando si puede dar un aplauso a Cristo el tiempo va a ser castigo papá porque todo es tan modernizado que ya no quieren andar ni con biblia y por eso cuando viene alguien por ahí hay gente que cuando vienen por los amigos por ahí la tienen aquí y se la meten en el bolsillo porque no sepan que son cristianos dale un aplauso a Cristo me voy termino el pastor nos dio pago ahí y lo dejamos así incluso ahí estaba su rey mi hija congregándose con ella y mi hija se enojó conmigo y dijo jamás piso tu iglesia y mi hija me dijo ¿por qué me abochornas así si tú eres mi madre? ¿qué no? jamás pisaré aquí él es mi pastor y yo él no importa él pero el pastor del pastor es aquel me voy y no vuelvo a matar bien yo te bendigo pero en el tiempo entenderás por qué le quité el micrófono pero por qué le quitaste así delante yo no hice nada el espíritu redagulló y yo me lo dio fui muy ética escuché esto María se enojó mi hija me dijo de todo qué sentimiento una compañía te hablé así pero yo hice como gran y me aparté y aparté los sentimientos y prefiero estar bien con Dios que con ella porque mientras yo esté bien con Dios Dios se encarga de ella y de revelar de que Dios a su mamá se lo había revelado dice que no acontecerá nada sin antes Dios revelárselo a su siervo los profetas y ¿sabe qué pasó? al mes me llamo a mi hija un mes y me llamo hasta acá llorando pensé que le pasaba algo y era grito a grito estaba tirada en el piso a grito pidiéndome perdón y yo dije ¿qué pasó? y me dice yo quiero pedirte perdón mami ¿cuánto puede valorar? perdóname eres una profeta y yo no lo reconocí ¿está bien? ¿qué pasó? el muchacho que tú le quitaste ese micrófono él era un cantante sí pero tú tenías la razón él después que tú le quitaste el micrófono ya a las tres semanas él se fue con un hombre a vivir hoy en día está casado con él hizo boda se casó con otro por eso ese es el peligro de no escuchar la voz de Dios porque están tan entretenidos están tan distraídos que no tienen tiempo para escuchar la voz de Dios se para lo sentimental si uno como amigo o como amiga te da un consejo aunque no te guste y te duela ese es tu verdadero amigo y amiga dale un aplauso al Señor pero hay inclinaciones de mujeres que se inclinan a otras mujeres ¿estás aquí? ¿estás aquí? su inclinación tiene que ser al Espíritu Santo de Dios mire esto está dentro de la iglesia cuando tú se reivindas porque estás lector de la iglesia hay un mundo no sabemos cómo está dependido pero usted viendas allá allá afuera no se vende aquí aquí venimos a adorar al rey de rey y a que papá y a que papá te hable para levantarte para restaurarte tú debes pérselo que te tiene distraído distraída hay cosas que te tienen distraída y por eso no puedes orar eso es carnal está aquí yo lo quiero pero siento que el lente de lo de ciencia que abrió vive Dios aleluya vive Dios ponte de pie si tú sabes quién Dios no te va a avergonzar Dios quiere que reconozca que hay un lot que te impide intimidar por eso cuando el culto de oración no viene por eso cuando hay una comunión de gozo no está por eso cuando hay algo de caballero no está ¿cuánto puede ir a adorar? ponte de pie mira que obediente el pueblo que tú le dices ponte de pie se han saltado eso es un lot que tienen que quitar porque Dios se glorifica en la obediencia ante los más pequeños Dios conoce nuestro nombre Dios sabe como tú te llamas Dios todas las estrellas las creó Dios y le puso cada uno un nombre Él sabe Él es específico Él habla porque Él es específico su cara basta sí Señor yo no voy a pedir perdón porque te dije porque cuando uno pide perdón por lo que dice eso no puede Dios que no habla si no le van a mi torre pero yo sí sé que si yo le digo al Señor que me debe ¿quiénes son los que Dios le está hablando de una barbaridad? pero aquí hay gente que tienen que salir de ese lor una vida en Cristo viviendo como un dar una vida desorganizada una vida como si Dios no fuera nadie que falta de respeto la pandemia no está haciendo daño lo más que hace daño que es lo que está pasando dentro de la iglesia yo voy a llorar déjame dejar tu sueño mira aquí el mensaje no ha tocado el dedo oh misericordia Señor oh 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 si yo le digo al Señor que me revele tu nombre me lo va a decir pero Dios quiere que venga con un dane o con un dane porque hay un lo que tiene que romper Dios en tu vida y tú no sabes si hoy es el último día que Dios está yo mío pero no 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 hay poderes Jesús si señor levanta tus manos habrá quien se quiera vacío voluntariamente hacia el frente que vamos a orar aquí está mi pastor, aquí está Maril vamos a orar amados miren, nosotros hemos borrado uno por nosotros a Dios nos ha levantado uno por nosotros por eso es que Dios habla de esta manera porque Dios quiere que nadie se entienda amén sino que se salve en todo como te atormenta el espíritu remapuntad como te atormenta el espíritu la gente aquí hoy y ya serían los buenos robo goles de reír venga, aguanta aquí ser cosa que tú no quejase déjase lo que está haciendo lo que dice el Señor ayúdase lo que está haciendo chocá que chocá con una estería máscara remapuntad y amáscara suena 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 el nombre poderoso de Jesús que el nombre poderoso de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Fue el hombre poderoso de Jesús! ¡Fue el hombre de Jesús! ¡Gracias! Dile que eres suerte Dile que eres suerte Ramana No me hagas la vida No me hagas la vida Dile mi cuento Yo lo hago Soy la mamá con la sangre de Cristo Yo lo hago 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 yo Yo lo hago yo Yo lo hago Yo lo hago yo Yo lo hago 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 yo Yo lo hago yo Yo lo hago Yo lo hago yo 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 Yo lo hago yo, yo lo hago yo Yo lo hago yo, 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 yo,